Música Entonces, el trabajo de siempre, lo primero que hago antes de intentar pasar es pelear por mi equilibrio Bajo la cola y saco pecho hacia adelante, no permito que me sujeten la mano en la solapa Esta es fácil, por más que él tenga fuerza, si yo enderezo mi espalda como si hiciera un peso muerto Genero tensión en la solapa y le doy 2 a 1, tengo que ganar Entonces, una vez que llegué a esta posición, voy a pelear contra el gancho 1, doy el paso hacia atrás, no muy exagerado Porque si no, él con el segundo gancho se acerca a lo que se conoce como baby bolo Es simplemente un pasito hacia atrás y ahora voy a saltar Cuando salto, obviamente que todo el tiempo voy a bajar la cadera y voy a hacer esta posición en diagonal con las piernas No de esta manera, sino que también lo que tengo que hacer es sentarme de esta manera Sujeto la solapa, sujeto el pantalón y empiezo a caminar Ahora, dijimos que tenemos que hacer un par de pasos ¿También para qué son estos pasos? Para justamente que la mano de él se vaya moviendo para este lado y me genera a mí este espacio Si él tiene el codo pegado a la cadera, ese espacio no va a estar Entonces, ¿cómo lo voy a fabricar? Dando un paso Entonces, ahora no me importa que él tenga mucha fuerza en la pegada del pantalón Porque yo lo que quiero, por lo que estoy peleando, es por este espacio ¿Qué puede pasar acá? Dijimos que puedo seguir progresando para este lado O, obviamente, él, como tiene la cadera quebrada, va a empezar a hacer fuerza para este lado Me voy a poder empezar a desequilibrar para este Aprovechando el tirón que él me va a dar para intentar volver Lo que voy a hacer es pegar, como si fuese una piña al piso Sigue apoyando los nudillos Y en el momento en que él me lleva para aquel lado Voy a saltar y voy a clavar la rodilla en la panza Ahora, sigo manteniendo la mano en la solapa Y voy a utilizar esto como manija para llevar mi frente al piso Voy a dar el paso y llevo la frente al piso En el momento en que llevo la frente al piso, el hombro encaja sobre la pera Genero el concepto de crossfade, lo hago mirar para el otro lado Y ahora, por más que tenga fuerza, es todo mi cuerpo hacia este lado Es muy difícil que él siga manteniendo el dominio en la botamanga Consigo el tríceps, deslizo Camino con la cadera hacia atrás Y estabilizo los 100 kilos ¡Gracias! ¡Gracias!